Oración de Luz 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 Sienta la paz, la confianza y la bendición de Dios en cada paso que dé. Que la providencia divina acompañe a cada persona que llegue. Y que en cada transacción y venta se manifieste la mano generosa de nuestro Creador. Con sede San Miguel, que mi negocio no sólo sea un medio de sustento material, sino también una fuente de paz y alegría para quienes me rodean. Que todo lo que toque mis manos se multiplique, y que la prosperidad inunde mi vida con abundancia. Te pido que intercedas por mí ante Dios Padre Todopoderoso, para que su gracia se derrame en cada aspecto de este negocio. Que las ventas aumenten y se multipliquen con éxito. Que el flujo de clientes sea constante y creciente. Y que cada esfuerzo se vea recompensado con frutos generosos. Haz que la prosperidad financiera llegue a mi vida como un regalo del cielo. Y que con humildad pueda administrar bien las riquezas que Dios me confía. Te doy gracias, San Miguel, por tu constante protección. Por escuchar mis súplicas, y por interceder ante el trono del Altísimo, por las necesidades de mi negocio. Con fe y esperanza, te encomiendo cada aspecto de mi vida profesional. Sabiendo que bajo tu guía, llegaré a ver los frutos abundantes y prósperos que tanto anhelo. Amén. Glorioso San Miguel Arcángel, Príncipe Celestial, Protector y Defensor de los Hijos de Dios, En este día, me arrodillo ante tu presencia, Para elevar con humildad y devoción, Una súplica fervorosa por mi negocio, Por mi trabajo, Y por las manos que laboran con esfuerzo y dedicación. Tú que eres el portador de la victoria, El guerrero fiel en las batallas celestiales, Intercede por mí y por este proyecto que con amor he emprendido, Para que bajo tu protección, Florezca en abundancia, Prosperidad y éxito. Oh bendito San Miguel, Enviado de Dios, Para protegernos y guiarnos, Dirige tu espada de luz sobre mi negocio, Y disipa todo mal que pueda amenazarlo, Aleja las sombras de la escasez, El desánimo y la dificultad, Y abre las puertas del cielo, Para que las bendiciones de nuestro Padre Celestial, Caigan con generosidad, Sobre este emprendimiento, Sobre este emprendimiento, Tú, Que con valor, Combates las fuerzas del mal, Aleja de mi camino, Todo obstáculo, Que impida el crecimiento y desarrollo de mi empresa, Cubre con tu manto de poder, Cada rincón de este lugar, Y llena de luz mis acciones, Decisiones, Y esfuerzos, San Miguel Arcángel, Príncipe de la Luz, Ruego que con tu poderosa intercesión, Multipliques mis ventas, Que cada producto ofrecido, Sea bien recibido, Y que el fruto de mi trabajo, Llegue a muchas manos, Atrae a mi negocio, A esos corazones necesitados de mis servicios o productos, Y haz que cada cliente que cruce, El umbral de este lugar, Sienta la paz, La confianza, Y la bendición de Dios, En cada paso que dé, Que la providencia divina, Acompañe a cada persona que llegue, Y que en cada transacción y venta, Y que en cada transacción y venta, Se manifieste la mano generosa de nuestro Creador, Concede San Miguel, Que mi negocio no solo sea un medio de sustento material, Sino también una fuente de paz y alegría, Para quienes me rodean, Que todo lo que toque mis manos se multiplique, Y que la prosperidad inunde mi vida con abundancia, Te pido que intercedas por mí, Ante Dios Padre Todopoderoso, Para que su gracia, Se derrame en cada aspecto de este negocio, Que las ventas aumenten y se multipliquen con éxito, Que el flujo de clientes sea constante y creciente, Y que cada esfuerzo se vea recompensado, Con frutos generosos, Haz que la prosperidad financiera, Llegue a mi vida, Como un regalo del cielo, Y que con humildad, Pueda administrar bien, Las riquezas que Dios me confía, Te doy gracias San Miguel, Por tu constante protección, Por escuchar mis súplicas, Y por interceder, Ante el trono del Altísimo, Por las necesidades de mi negocio, Con fe y esperanza, Te encomiendo cada aspecto de mi vida profesional, Sabiendo que bajo tu guía, Llegaré a ver los frutos abundantes y prósperos, Que tanto anhelo, Amén. Glorioso San Miguel Arcángel, Príncipe celestial, Protector y defensor, De los hijos de Dios, En este día, Me arrodillo ante tu presencia, Para elevar con humildad y devoción, Una súplica fervorosa por mi negocio, Por mi trabajo, Y por las manos, Que laboran con esfuerzo y dedicación, Tú que eres el portador de la victoria, El guerrero fiel, En las batallas celestiales, Intercede por mí, Y por este proyecto, Que con amor, He emprendido, Para que bajo tu protección, Florezca en abundancia, Prosperidad y éxito, Oh bendito San Miguel, Enviado de Dios, Para protegernos y guiarnos, Dirige tu espada de luz sobre mi negocio, Y disipa todo mal que pueda amenazarlo, Aleja las sombras de la escasez, El desánimo y la dificultad, Y abre las puertas del cielo, Para que las bendiciones, De nuestro Padre celestial, Caigan con generosidad, Sobre este emprendimiento, Tú que con valor combates las fuerzas del mal, Aleja de mi camino, Todo obstáculo, Que impida el crecimiento y desarrollo de mi empresa, Cubre con tu manto de poder, Cada rincón de este lugar, Y llena de luz mis acciones, Decisiones, Y esfuerzos, San Miguel Arcángel, Príncipe de la luz, Ruego que con tu poderosa intercesión, Multipliques mis ventas, Que cada producto ofrecido, Sea bien recibido, Y que el fruto de mi trabajo, Llegue a muchas manos, Atrae a mi negocio, A esos corazones necesitados, De mis servicios o productos, Y haz que cada cliente que cruce, El umbral de este lugar, Sienta la paz, La confianza, Y la bendición de Dios, En cada paso que dé, Que la providencia divina, Acompañe a cada persona que llegue, Y que en cada transacción y venta, Se manifieste la mano generosa de nuestro Creador, Concede San Miguel, Que mi negocio no solo sea, Un medio de sustento material, Sino también una fuente de paz, Y alegría, Para quienes me rodean, Que todo lo que toque mis manos, Se multiplique, Y que la prosperidad, Inunde mi vida con abundancia, Te pido que intercedas por mí, Ante Dios Padre Todopoderoso, Para que su gracia, Se derrame en cada aspecto de este negocio, Que las ventas aumenten, Y se multipliquen con éxito, Que el flujo de clientes, Sea constante y creciente, Y que cada esfuerzo se vea recompensado, Con frutos generosos, Haz que la prosperidad financiera, Llegue a mi vida, Como un regalo del cielo, Y que con humildad, Pueda administrar bien, Las riquezas que Dios me confía, Te doy gracias San Miguel, Por tu constante protección, Por escuchar mis súplicas, Y por interceder, Ante el trono del Altísimo, Por las necesidades de mi negocio, Con fe y esperanza, Te encomiendo cada aspecto de mi vida profesional, Sabiendo que bajo tu guía, Llegaré a ver los frutos abundantes y prósperos, Que tanto anhelo, Amén. Muchas gracias por ver este vídeo, Si les ha gustado, Por favor apóyennos con un me gusta, Escríbanos un comentario, Compartan nuestras oraciones, Y recuerden suscribirse a nuestro canal, Oración de Luz. Muchas gracias, Y hasta pronto.